No somos iguales, pero celebramos ser diferentes Para ti, porque creo en ti Para mí, porque creo en mí Que me han dicho que soy buena para nada Y que el aire te despiste, no en más No hay cabal en la pared contra la espalda Y que tú estás para no afrontar Estoy de vuelta, estoy de bien Que me alegras, oh, yo espero No me pierdas, no me va No me pierdas, no me pierdas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!